¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a David Criado. David es facilitador y agente de cambio. Ha realizado más de 25.000 horas de consultoría para grandes y medianas cuentas en tres de las principales firmas en España. Actualmente acompaña equipos de trabajo y organizaciones de forma independiente a través de la formación y ejecutando proyectos de medio y largo recorrido bajo los principios de consultoría artesana. Es fundador de la iniciativa Borpalina, una red de agentes de cambio cuyo objetivo es transformar la cultura de las organizaciones en España. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. ¡Hola David! ¿Qué tal estás? Muy bien, encantado de estar contigo David, un placer. Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es David Criado. Bueno, yo soy una persona normal, ¿no? Siempre me defino como una persona normal y además con intención de seguir siéndolo, ¿no? Cosa que hay veces que mucha gente tiene la intención de convertirse en un ser completamente extraordinario. En mi caso disfruto muchísimo de ser una persona normal. Yo me definiría como un niño que en muchos sentidos se negó a crecer y que ayuda a las personas a encontrar su camino de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Nací en Madrid y llevo toda la vida dedicado al mundo de la consultoría y del acompañamiento en esas dos vertientes y, bueno, tengo especial predilección por las personas que aman la vida, ¿no? Que les gusta vivir una vida hasta el último minuto y hasta el último instante. Pues, David, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal? Para mí fue un descubrimiento que fue la consecuencia de una experiencia ciertamente traumática en el mundo de las organizaciones. Trabajaba por cuenta ajena. Estuve prácticamente 10 años dedicado a trabajar con grandes corporaciones, grandes cuentas a través de la consultoría industrial tradicional. Y me di cuenta de que ese no era mi camino y empecé a valorar algo que siempre se me había dado bien, era establecer conversaciones con la gente y que esas conversaciones supusieran un cambio real para ellos, ¿no? A partir de ahí me dije a mí mismo, oye, ¿por qué no te vas a dedicar a cambiar todas estas cosas que has visto en las grandes organizaciones que no funcionan ayudando a las personas a reconectar con su verdadero y auténtico sentido, ¿no? Y a partir de ahí empecé a abrir los acompañamientos que ahora realizo, que son en el mundo empresarial, para directivos, mandos intermedios y plantilla en general, para cambiarles su cultura dentro de las organizaciones. Y a nivel particular, pues, las personas, pues, para que hayan discernimiento vocacional, encuentren, bueno, pues, una meta en la vida, sepan guiarse y tengan un marco de vida lo más estable posible, ¿no? En un tiempo de absoluta incertidumbre, caos y confusión como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para mí fue como resolver esa parte que había vivido en el mundo de la empresa que no me había gustado y, por otro lado, atender algo que para mí siempre había sido relativamente sencillo y es la necesidad de la gente, ¿no? Soy una persona que ama a los demás por encima de cualquier otro principio y que tiene como muy interiorizados, muy imbuidos dentro de mí la creencia y la idea de que el amor al prójimo es súper necesario, ¿no? Y sobre todo en un tiempo donde el egoísmo, el individualismo y el interés propio están primando muchas veces sobre el interés común, ¿no? Luego, tardé en descubrir mi vocación, no soy de estas grandes historias que se levanta un día por la mañana y descubre a lo que tiene que dedicarse, sino que tuve que tener un largo periplo, un largo viaje hasta que descubrí que es aquello que quería, ¿no? Bueno, David, y de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es la que más identificas? Bueno, muy probablemente la parte de habilidades relacionales para mí es fundamental en nuestro tiempo porque de lo que me estoy dando cuenta, acompañando ahora a cientos de organizaciones y a personas, pues eso, ¿no? Que están en un proceso de cambio en su vida, que son hoy prácticamente casi todas, ¿no? Me he dado cuenta de que las habilidades relacionales son muy determinantes y que el hecho de aprender a relacionarte contigo mismo y con los demás es hoy muchísimo más importante que nunca, ¿no? Siempre hemos sido seres sociales, pero hoy las habilidades transversales y en específico las habilidades relacionales marcan la diferencia respecto a cualquier otra persona y cualquier otra aportación de valor que podamos hacer, ¿no? Y aquí dentro del universo de las habilidades relacionales hay una parte que tiene que ver con espiritualidad, con el desarrollo de la persona que siempre me ha interesado. Tengo muchas grandes aficiones, ¿no? Historia, antropología, filosofía, aparte de psicología que para mí es como amor puro hacia el estudio del comportamiento humano, pero hay una parte que tiene que ver con espiritualidad y con escuelas de vida tradicionales que sin duda me ha ayudado a volver a conectar con lo importante del ser humano, ¿no? Más allá de todas estas tendencias que estamos viendo de coaching, mentoring y una gran cantidad de diferentes prácticas, me he dado cuenta de que hay grandes verdades que pertenecen a la sabiduría ancestral que podemos recuperar, ¿no? Y ahí es donde entronco con este tema de las habilidades relacionales, ¿no? Por otro lado, jamás se me ha dado mal relacionarme con la gente, he tenido facilidad de relación. Si bien soy muy introvertido, soy tremendamente social y me gusta conocer siempre la opinión, la visión, la vida de los demás. Y esto es algo que intento enseñar a los demás también en una época en la que creo que estamos teniendo un poco al aislacionismo, a mirarme a mí mismo, a mi ombligo, a estar en mi casa, ¿no? Viendo la serie y la peli de Netflix y luego salir a la calle un poco desconcertado a lidiar con la vida, ¿no? Y creo que quizás el fomento de las relaciones sea lo que nos vaya a salvar, ¿no? Relaciones coherentes, saludables. Totalmente de acuerdo. Y hablando ya más de, ya bueno, de lo que es tu proyecto actual, ¿no? ¿Nos puedes hablar del proyecto por Palina y qué valores transmitís? Sí, por Palina nace cuando yo comienzo a andar por mi cuenta, lo primero que pienso es que le debo mucho a la gente que dejo atrás. Dejo atrás a mucha gente que está frustrada y con sentimientos de ansiedad en las organizaciones en las que trabaje. Y me prometo a mí mismo, esto fue como una promesa, pues como un poco iniciática, me dije a mí mismo, no te tienes que olvidar, David, de las personas que dejas atrás porque siguen y van a seguir teniendo la misma realidad que tú tienes si tú y un gran ejército de gente más a tu alrededor no hace nada por cambiar esto, ¿no? Y esto es lo que hacemos en Borpalina. En Borpalina nos metemos en las organizaciones, acompañamos proyectos de cambio cultural de largo recorrido, de mínimo dos años, ¿no? Que es el plazo mínimo que establecí desde el principio con los aprendizajes que tuve con los primeros clientes para poder lograr un cambio cultural. Y además ayudamos a la capa directiva a cambiar el mindset, ¿no? La mentalidad. La capa directiva está muy acostumbrada a gobernar de acuerdo a dos palabras, control y planificación, y obteniendo unos resultados de efectividad. Y yo creo que el verdadero cambio en las organizaciones está en volver a meter la vida dentro de las organizaciones. Actualmente está afuera, la persona y la empresa no tienen nada que ver. Y esto es algo que para mí resulta tremendamente doloroso porque el cambio real está en las organizaciones, ¿no? Borpalina es una red de facilitadores autónomos, interdependientes, que cada uno de nosotros tiene su propia marca y funcionamos en modalidad red, ¿no? Como si fuéramos un gran grupo de personas que tienen intereses compartidos y que a su vez puede interrelacionarse entre sí porque las especialidades en las que se proyecta son diferentes, ¿no? Entonces es una forma de ver el trabajo también nueva, lo que llamamos redarquía, el trabajo ad hoc. Yo formo equipos en función de los proyectos que van surgiendo sin necesidad de que exista una estructura fija, lo cual me garantiza que hay personas que entran, personas que salen, proyectos en los que participo con una persona, otros en los que participo con otra y se van generando afinidades e interacciones muy curiosas que para mí serán el futuro del mundo de la consultoría, ¿no? Y Borpalina, que es uno de mis dos proyectos, es eso, ¿no? Es intentar, en la medida de nuestras posibilidades, que ese cambio devuelva la voz a los empleados y a las organizaciones para que partamos de su necesidad y no de la iluminación de alguien que está por arriba y se le ocurre lo que tú puedes necesitar. Pues como he dicho en la introducción, trabajáis con la consultoría artesana. Y me pregunta es, ¿qué es la consultoría artesana y cuáles son sus características? Pues mira, la consultoría artesana es algo muy concreto. Todo el mundo puede consultar en qué consiste esto en consultoriartesana.net. Tiene una declaración de cinco señas de identidad que son las fundamentales. La primera es que trabajamos con las personas, es decir, no trabajamos para nosotros mismos, no somos personas que nos estemos inventando lo que hacemos, sino que partimos de la necesidad del cliente. Nos gusta mucho nuestro trabajo, es otra de las grandes señas de identidad de la consultoría artesana. Yo cuando estaba trabajando en consultoría industrial, que es ese otro enfoque muchísimo más mecánico y más automático, nosotros íbamos como si fuéramos robot a las organizaciones y lo que hacíamos era que dictábamos nuestro criterio y nuestra opinión a la gente a la que no servíamos, sino a la que cobrábamos. Y la consultoría artesana se basa en que nos gusta nuestro trabajo, es decir, está fundado en una vocación y en la alimentación de esa vocación. La tercera señas de identidad quizás sería colaboramos de manera abierta, somos personas que somos capaces de, tal y como decía antes, de montar equipos ad hoc, de ser permeables, de tener esta capacidad de adaptarnos al entorno, con lo cual no tenemos que mantener estructuras muy grandes, lo que nos habilita a aumentar nuestro grado de libertad e independencia. La cuarta señas de identidad es que trabajamos en red, lo que te decía antes, somos una red de profesionales y entre nosotros compartimos diferentes ideas e inquietudes. Y por último, somos una comunidad de práctica. Las comunidades de práctica son formas de relacionarnos que se inventaron ya hace bastantes décadas y que tienen que ver con que el trabajo que desempeñamos está basado en conversaciones y no está basado en grandes creencias o grandes ideas que tenemos que implantar. Luego hay una serie de prácticas que están dentro de la declaración de consultoría artesana que tienen que ver con buscar divertirnos con nuestro trabajo, es decir, introducir la diversión en nuestro trabajo, que no sea algo totalmente serio, que tengamos cierto sentido del humor, que no penalicemos ni demonicemos el error ni la experimentación, algo que en las organizaciones hoy en día está siendo tremendamente horrible, ¿no? Y todo el rato estamos intentando que las personas se comporten como queremos, poniéndonos la venda antes de la herida, ¿no? Como dice el refrán, ¿no? Somos diversos, nos gusta la meritocracia, intentamos manejar modelos no invasivos de trabajo con el cliente, lo que significa que si el cliente tiene una forma de ser y de funcionar, tenemos que partir de ella, no de la nuestra, ¿no? Y es totalmente lo contrario a lo que hacía cuando me dedicaba a la consultoría industrial, cuando yo tenía un modelo y una metodología y el cliente se tenía que adaptar a ello, ¿no? Luego, como ves, David, al final es un enfoque en el que lo fundamental es el espíritu de servicio al cliente final y el trabajo con la persona de una forma natural y auténtica, ¿no? Bueno, hablando y profundizando más en Borpalina, ¿cuál es vuestro secreto o método para poder intentar cambiar la forma de pensar de las personas? Pues hay una base en todo el trabajo de Borpalina y es que la marca nace al principio, y esto tengo que reconocerlo con cierta humildad y haciendo autocrítica, los primeros años sin ningún modelo. Borpalina ya tiene un bagaje de nueve años, ¿no? Acompañando organizaciones y equipos en su cambio y en su desarrollo. Borpalina nace sin un modelo concreto y a los dos años es cierto que yo genero un modelo de cambio, lo llame el modelo de cambio razonable, pero pronto me doy cuenta de que las personas lo que necesitan es menos teoría, menos modelo y empezar a utilizar esos modelos y esas teorías para servir a su necesidad auténtica, ¿no? Entonces, por explicarlo de una forma muy sencilla, David, nuestra forma de trabajar tiene que ver uno, pero además de forma real, ¿no? No es como un claim o como una publicidad que me gusta meter, ¿no? Uno con escuchar a las personas con las que trabajamos y partir de lo que sienten, ¿no? Por ponerte un ejemplo, cuando yo entro en una sesión no sé lo que va a pasar. Es decir, yo tengo una serie de herramientas, cientos de herramientas, después de todos estos años de trabajo que he ido extrayendo de mis lecturas, de mi investigación, de mi experiencia con organizaciones, pero cuando entro en una sesión no sé lo que va a pasar. Nuestro modelo de trabajo está totalmente basado en la improvisación y en la adaptación a la necesidad del cliente, que es el que luego, si lo necesita, genera su propio plan de cambio y su propio modelo de cambio, ¿no? Esta es quizás la gran innovación de Warpalina. Mientras muchos otros compañeros, agentes de cambio, tienen su propio modelo que implantan en las organizaciones, yo hago que nuestros clientes generen su propio modelo. Y esto es totalmente abierto y creo que es lo más humano. Es como decirle al cliente, creo que no eres idiota y que puedes aportarte más de lo que yo puedo aportarte, simplemente estoy aquí para guiarte y para apoyarte mientras esto siga adelante, ¿no? Y yo creo que es lo realmente disruptivo de lo que hacemos, ¿no? El que cuando decimos que escuchamos a los clientes, en nuestro caso, es una realidad y tiene que ver con que nos adaptamos completamente, ¿no? Una cosa que hoy en día es fundamental, sobre todo de trabajar en equipo, ¿no? Es la organización, ¿no? Para mí, por ejemplo, ser una persona organizada y tener una planificación es fundamental hoy en día, ¿no? Sobre todo para a nivel personal y sobre todo si quieres trabajar en equipo. ¿Cómo podemos gestionar mejor nuestra organización y poder lograr un cambio significativo en nuestra organización? Yo creo que hay, insisto, en tres claves que son importantes. La primera es superar esa famosa idea que los filósofos, los grandes investigadores de nuestro tiempo están indagando sobre ella, y es esta idea de la realidad pueril, ¿no? Cuando yo creo que lo que yo digo es la realidad y la verdad y lo que dice el otro está influido por ideologías, culturas, educaciones y que, por tanto, es parcial. Es como ir un poco de guay y superando esa parte, creo que podemos acceder a la realidad de la otra persona y atrevernos a conocerla partiendo de lo que realmente le mueve y le motiva, ¿no? Fíjate que, al final, el podcast en el que estamos hoy se llama Siempre Motivados. La idea es intentar que las personas que tenemos enfrente sean capaces de estar la mayor parte del tiempo motivadas, felices y contentas con lo que hacen. Creo que no se puede conseguir si siempre que hablo con las otras personas estoy más en mi paja mental y no en la necesidad o en lo que la otra persona quiere, ¿no? Este quizá sería el primer consejo que yo daría, ¿no? Intentar salir de tu propia realidad y conocer otra, ¿no? La segunda es dejar de idealizar lo que pasa afuera. Dejar de mirar aquellas cosas que pasan fuera de mi vida que no tienen que ver conmigo para idealizarlas absolutamente y convertir en héroes a personas que no conozco con las que he hablado y con las que probablemente se hablaría, David, que esta es una experiencia muy interesante que he tenido en mi vida, acabaría desengañado. Es decir, me habría hecho una idea de una persona alrededor de un libro que ha escrito o de algo que ha vivido y luego hablando con ella me llevaría un chasco y una decepción tremenda que es algo que he aprendido a lo largo de mi vida porque he podido conocer gracias a mi trabajo a gente tremendamente interesante, ¿no? Del mundo de la cultura y del mundo de la motivación y luego te llevas chascos importantes, ¿no? Luego dejemos de idealizar lo que pasa afuera, comencemos a comprender lo que nos pasa adentro, lo que está en nuestra realidad inmediata, ¿no? Mejores conversaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con la gente que realmente está cerca de nosotros, ¿no? Si somos capaces de hacer esto, entonces seremos capaces de comprender que la solución no está fuera, sino que está dentro de nosotros, ¿no? Y el tercer gran consejo que yo diría es sobre todo, sobre todo, sobre todo, fórmate un criterio propio, ¿no? Fíjate que en ninguno de estos tres consejos, y ahora voy al del criterio, están las cosas que todo el mundo dice, ¿no? Gestiona mejor tu tiempo, aprende a ser más productivo, más efectivo, etc. Yo creo que es más importante hoy tener criterio propio, es decir, entrenar un pensamiento crítico, que el aprender a gestionar tu tiempo para ser tremendamente más efectivo, ¿no? Si sabes algo, quieres lo que sabes y amas lo que quieres, creo que puedes lograrlo, pero es fundamental para ello que te formes tu propio criterio y que no vayas un poco a la zaga de lo que dice mucha gente, ¿no? A veces tenemos, somos grandes followers de otros, pero muy malos followers de nosotros mismos. Le damos demasiado, David, al me gusta en los perfiles de la vida de otra gente y muy poco al me gusta en los perfiles de nuestra propia vida. Yo creo que es algo que tenemos que hacer más a menudo. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que has dicho, el tema de juzgar a las personas que muchas veces, pues, a mí me ha pasado, igual que yo creo que a la mayoría de las personas, aunque hasta que no conoces realmente a esa persona, no la puedes juzgar, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de libros, ¿no? O de, yo qué sé, por ejemplo, en sus redes sociales y cosas de esas, ¿no? Y otra cosa que, por ejemplo, que dices, marcar objetivos que sean realistas, ¿no? Como yo, por ejemplo, en el anterior podcast, ¿no? Entrevisté a Fernando Álvarez y él, como decía, ¿no? Él, pues, utiliza gafas, ¿no? Y él decía, dice, yo, piloto de cazas, no puedo ser por las diestres que tengo, ¿no? Claro, que, fíjate, en esto que dices hay una cosa que es importante. Fernando es amigo y le conozco gran superador de grandes trabas. Todo el mundo que escucha tu podcast conoce tu historia, que es una historia, David, totalmente admirable y que todos deberíamos seguir y tomar como un punto, ¿no? En nuestras vidas de referencia. Y en el caso de Fernando le pasa lo mismo, ¿no? Fernando también ha tenido etapas complicadas y al tío lo que siempre destaca de él, lo que todo el mundo destaca cuando le conoce es su inmensa capacidad de superar esa adversidad por medio de la propia motivación, ¿no? El hecho de que le hayáis entrevistado siempre motivados me cuadra totalmente porque sin duda es uno de los grandes adalides, de los grandes caballeros de esto, ¿no? Y es verdad lo que dice. Si no somos realistas, si no somos capaces de conectar con aquello que podemos hacer, estaremos todo el rato frustrados intentando hacer algo que no podemos, ¿no? Y curiosamente, y esto es curioso, macho, llegaremos a poder hacer cosas que ahora no podemos cuando hagamos muchas cosas que ahora podemos y esto es algo muy interesante, ¿no? Lo que ahora resulta imposible dentro de 10 años si hago muchas cosas probablemente que me resultan posibles paso a paso será posible, ¿no? Sabiendo que hay muchísimas que son totalmente imposibles, hay muchas que son imposibles que sí que podemos lograr con muchos pasos actuales. Sí, la verdad es que para mí, por ejemplo, es fundamental para, por ejemplo, marcarse objetivo y esos objetivos te llevan a metas, ¿no? Y lograr esas metas es el estado de ánimo, pero también veo fundamental, por ejemplo, el arte de perdonar. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, para mí hay una figura clave en el arte del perdón, hay una escuela de vida que es la escuela de vida de Jesús, que es una escuela de vida en la que aprendimos de toda la humanidad la importancia del perdón, ¿no? Que todo el cristianismo primitivo, el cristianismo auténtico es una escuela de vida en la que las personas hemos aprendido a perdonar y con independencia de que creas o no creas en Dios, la escuela de vida de Jesús, el propio mensaje es nuclear y es importante, ¿no? ¿De qué sirve perdonar? ¿De qué sirve eso que denomino la bondad inteligente? Cuando perdonas a otros es curioso, pero te perdonas a ti mismo y es algo que no ocurre cuando odias a otros. Cuando odias al resto de personas no estás introduciendo la vacuna en ti, sino que estás introduciendo un veneno en ti esperando que cambien los demás, ¿no? Y es algo tremendamente horrible que jamás es efectivo, ¿no? Sin embargo, el arte de perdonar consiste en ser capaces de acceder a una realidad diferente a la nuestra y de comprender que hay personas que tienen otras necesidades, ¿no? Y ojo con esto porque si no te interesa los intereses, las opiniones o la vida de los otros, puedes perfectamente dejar de estar en su vida, eso nadie te lo impide, pero no tienes por qué estar, y lo has dicho tú muy bien, David, continuamente juzgando a los demás o intentando que esas personas modifiquen su conducta. Si no la quieren modificar, no serás tú el que haga que la modifiquen. No, la verdad es que sí porque yo sé durante el proceso de nuestra vida conocemos muchas personas, ¿no? Y bueno, esas personas pues como ya hemos dicho, ¿no? Que pensábamos que son de otra manera, ¿no? Y no han hecho daño, Igual que nosotros podemos hacer daños a esas personas. Entonces, yo me he dado cuenta que hoy en día porque yo era una persona que tenía mucho remordimiento de conciencia y me echaba mucha culpabilidad, me autocastigaba, ¿no? Por el tema de los errores que había cometido. Igual también digo el ser agradecido, el agradecer. Hoy en día podemos agradecer, aunque vivimos en una sociedad materialista, ¿no? Pero el ser agradecido, ya lo he dicho en varios episodios del podcast, ¿no? El poder levantarte por la mañana, el poder respirar, el poder tener una familia, muchas cosas. Es que hoy en día cualquier cosa podemos agradecer, no solo el tema de materialismo, como el tema de, por ejemplo, cuando vamos a comprar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, un móvil o nos vamos de viaje, ¿no? El agradecer esos pequeños detalles de la vida, ¿no? La verdad es que eso fue fundamental y cuando realmente valoras eso es cuando empezamos a crecer mejor como personas desde mi punto de vista. Y, David, bueno, ya hablando ya más del proyecto por Palina, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen o empresas que se ponen en contacto con vosotros? Bueno, la casuística es muy diferente si es empresa, si es persona, pero básicamente el fundamento es el mismo. Las personas no están contentas con su realidad actual y quieren otra. Es así de sencillo. Este es el fundamento de todo, ¿no? Entonces, en la parte de organizaciones generalmente quizás hay tres casos prototípicos, aunque hay una amplia variedad, pero estos tres casos son como mayoría, ¿no? Lo primero son empresas que lo están pasando mal a nivel económico, financiero y de posicionamiento en el mercado y que fruto de eso se plantean que tienen que tener un cambio en la cultura de su organización que afecte a otros ámbitos dentro de la empresa, ¿no? La segunda casuística son empresas que tienen lo que nosotros llamamos patologías organizacionales, ¿no? Que hace mucho tiempo que Javier Fernández Aguado y otros grandes estudiosos compañeros del mundo del management estuvieron consignando en sus diferentes estudios, ¿no? Las patologías organizacionales pueden tener que ver con conflictos que se heredan después de muchos años con una estructura tremendamente perversa dentro de la organización y aquí entramos en dinámicas que tienen que ver con el principio de Peter, con la perpetuación de la mediocridad y la incompetencia de las organizaciones a partir de una forma de funcionar y un comportamiento que no es inmediato ni es humano, ¿no? Y que tiende a perpetuar la organización por encima de las personas. Es decir, la supervivencia de la marca está por encima del bienestar de la persona, ¿no? Que este es un escenario en el que se encuentran quizás el 90% de las organizaciones de nuestro tiempo. Y la tercera casuística tiene que ver con una visión de un líder dentro de la organización que de repente contacta conmigo y me dice oye, David, creo que, bueno, he oído las experiencias que tienes, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? La gente que contacta conmigo contacta porque me ha conocido a través de otras personas y así es como suelo trabajar porque mi trabajo al ser muy confidencial yo no puedo revelar los nombres de las organizaciones que trabajo porque trabajo con sus entrañas y con lo más íntimo de ellas. Es muy complicado que yo sepa publicitar lo que yo hago de una forma tan clara como lo puede hacer Coca-Cola, como lo puede hacer Facebook u cualquier otra empresa comercial, ¿no? Entonces, cuando estas personas vienen, vienen generalmente recomendadas y me dicen oye, David, quiero cambiar algo dentro de mi organización y creo que es esto y a partir de ahí empezamos y ahí hay muchas cosas que entran, ¿no? Creo que necesitamos una mejor gestión de personas, por ejemplo, creo que necesitamos ser más productivos, creo que necesitamos tener una mejor comunicación, también un masto, un clásico de las personas que vienen a comentarme cosas que quieren cambiar, creo que tenemos que tener una mejor relación con nuestros clientes, hay una gran casuística, ¿no? Y entonces, ahí, a partir de eso empezamos a investigar, pero he de decirte que en el caso de las organizaciones, David, generalmente, la necesidad real de las organizaciones no tiene mucho que ver con aquello para lo que me contratan al principio y eso se descubre a lo largo de todo un proceso en el que las personas acaban diciendo qué es lo que realmente necesitan, esto por la parte de las organizaciones y luego está la parte de las personas, de los particulares y aquí también destacaría tres cosas, la primera de ellas sería personas que necesitan lo que llamamos antes el discernimiento vocacional, que es necesito encontrar mi vocación en la vida, la segunda de ellas, personas que han vivido una experiencia dura en su vida y necesitan superarla de forma muy práctica, la gran diferencia entre un proceso de acompañamiento blando tipo mentoría, que es lo que más hago, coaching o facilitación, quizá mentoría o coaching más desde el punto de vista de particulares, la gran diferencia con las terapias duras que serían la psiquiatría y la terapia psicológica es que en los acompañamientos blandos lo que aportamos son técnicas de superación a la persona que le ayudan a establecer hitos de control y un camino de aprendizaje a lo largo de su proceso, más allá de lo cognitivo-conductual que también todos nosotros bebemos de ello, por supuesto que sí, más allá de lo racional, emotivo-conductual de todas estas cosas, hay una parte que tiene que ver con que la persona necesita una serie de hitos en su vida para poder cambiar y esto es lo que le proporciona este tipo de situaciones, cuando acabas de pasar este segundo caso que es que vengo de una experiencia que me ha causado daño y quiero superarla, esto te ayuda mucho. Y el tercer caso dentro de los particulares sería personas que sin necesidad de encontrar su vocación necesitan tener un cambio en su vida y no saben exactamente qué es, ni si pertenece al ámbito laboral ni al personal y entonces empiezas a trabajar con ellos y hacer un proceso indagatorio del que beben las principales fuentes de acompañamiento que hemos tenido en el mundo. La figura del mentor existe, quiero recordarlo, desde hace como mínimo 2.800 años, con lo cual no es algo que hayamos inventado ahora, es algo que ha funcionado siempre y que ha hecho que las personas tengan una especie de guía en su camino. Pues la verdad es que muy bien. David, una pregunta, como yo también, por ejemplo, militar que soy y estoy acostumbrado a trabajar en equipo, a ser compañero de mis compañeros, yo veo fundamental que las personas tengan un buen sentido del humor porque trabajar en equipo no es lo mismo que cuando estás trabajando solo y yo creo que el sentido del humor es fundamental para ahora de ser más productivo y ser más alegre. ¿Tú qué opinas? Opino exactamente eso y creo que somos demasiado serios hablando de las empresas cuando en realidad la mayor parte de lo que ocurre dentro de las organizaciones parece totalmente de coña y quiero ser sincero con esto. Cuando visito entornos y llevo ya cientos de empresas visitadas, hablando con mucha gente que gobierna bastantes personas y con personas que están también a pie de calle levantando producto y servicio. La mayor parte de cosas que ocurren dentro de las organizaciones son absurdas y el día que nos demos cuenta de ello seremos capaces de aplicar este sentido del humor característico de los hermanos Mars o de Chaplin que nos ayudará muchísimo. Necesitamos más broma, más chiste y menos seriedad porque cuanto más en serio nos tomamos las organizaciones más despersonalizamos y deshumanizamos nuestro entorno. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno y ya hablando para el tema de la audiencia según tu trayectoria profesional y personal ¿qué recomendaciones o consejos darías a los oyentes? Pues mira creo que hay un consejo que para mí es básico que muchos compañeros repetimos y que tenemos que interiorizar y es que en la vida en la carta de navegación de Borpalina que ya has consultado me preguntas antes por los valores están recogidos en la carta de navegación hay un consejo que siempre dicen en cualquier momento de tu vida puedes elegir entre tener amor o tener miedo y esto creo que es un consejo básico elige la mayor parte del tiempo tener amor porque aunque muchas veces tengamos que elegir tener miedo y yo soy un ejemplo de ello como cualquier ser humano creo que si la mayor parte de tu tiempo eliges amar creo que la solución vendrá pronto este sería un consejo como muy inmediato el segundo consejo que yo daría a las personas es aunque creas que estás muy jodido hay momentos en que puedes estar mucho peor sea lo que sea lo que te esté pasando siempre hay un testimonio siempre hay una realidad y siempre hay un momento en el que te puede ir peor y aunque esto pudiera parecer que nos anima a ser pesimistas en realidad lo que nos anima es a ser muy optimistas aunque te creas que estás hundido hay gente y testimonios y personas con las que hablarás que lo han pasado mucho peor que tú y el tercer consejo es no juzgues a las personas por completo juzga a sus acciones en concreto intenta en la medida de lo posible recordar que una persona es la cantidad de oportunidades que es capaz de desplegar en su vida lo que tú estás viendo en ese momento por algo que haya hecho en ese momento y he tenido experiencias muy recientes con gente con la que he colaborado y que he dicho este tío es un auténtico coñazo vaya indeseable de persona y luego resulta que idiota de mí imbécil de mí la mayor parte de mi tiempo soy tremendamente imbécil sino gilipollas me he dado cuenta hablando con esa persona de que por supuesto dentro de ella hay un ser humano extraordinario y que ha cometido errores fruto de cosas que ha vivido y esta capacidad de perdón de la que hemos hablado antes tiene que ver con esto de juzgar acciones en concreto no a personas por completo que es lo que solemos hacer esto de este tío es un imbécil bueno pues no puedes decir eso siento mucho que no puedas decir eso puedes decir que lo que ha hecho es imbécil desde luego pero lo otro creo que nos limita mucho estoy totalmente de acuerdo contigo la verdad es que una cosa que me decía mi padre cuando yo estaba en estado de depresión siempre me decía tu hijo piensa que siempre alguien está peor que tú que sí claro hoy en día tenemos problemas y yo no puedo por ejemplo mi problema compararlo con otro porque no porque cada persona es diferente tenemos una forma de pensar diferente y cada persona pues tendrá verá un problema con más gravedad que otra David al final aquellos que hemos crecido en entornos en los que las personas que nos han educado provenían de una pobreza material absoluta y han sabido desplegar una riqueza humana completa creo que esto nos ha enseñado muchísimo los que hemos tenido la suerte de crecer así hay gente que ha nacido en la riqueza material y en la pobreza espiritual y gente que ha tenido la tremenda fortuna de nacer en la riqueza material y además en la riqueza espiritual y esto es tremendamente poderoso cuando tus padres y tu familia tienen riqueza humana y además tienen riqueza material pues oye has hecho el pleno al 15 en la quiniela pero aquellos que hemos tenido la suerte de provenir de familias que se han criado y que han tenido oportunidades difíciles y que han vivido momentos muy difíciles y a la vez han sabido desplegar cierto nivel de honestidad humana creo que tenemos grandes ejemplos que imitar y tú hablabas de tu padre yo creo que cuando una persona lo está pasando mal tú has pasado un proceso depresivo yo tengo en mi entorno inmediato a personas que lo han pasado tremendamente mal y por supuesto yo como todos los seres humanos de este planeta ojalá algún día la sepamos reconocerlo también he tenido episodios depresivos y creo que la única forma de atravesar esa larga travesía por el desierto es contar con personas que estén a tu alrededor no irte como decíamos antes demasiado fuera a mirar a gente que escribe libros habla bien en otros sitios sino mirar en tu propia vida inmediata para buscar referentes yo creo que es algo muy bueno sí la verdad muchas veces que lo que pasa lo que muchas veces habla con las personas que invito al programa de siempre motivados es el tema de aparentar que hay personas que quieran aparentar cosas que no son que le dan miedo decir por ejemplo bueno vamos a quedar para cenar esta noche y le da miedo decir no no tengo dinero siempre vamos a poner una excusa pues no puedo porque no sé se ha puesto malo mi pareja para mí eso es engañarse a sí mismo el querer aparentar una cosa que no es hay gente muchas veces yo muchas veces yo lo digo siempre lo he dicho yo para mí económicamente yo no estoy bien porque yo bueno a pasar factura pues mis errores pasan factura y estoy pagando unos préstamos que ahora mismo pues me quedo con la mitad de mi sueldo el 50% entonces soy realista y bueno y sé lo que me puedo permitir y lo que no me puedo permitir pero si soy sincero y cuando no puedo hacer una cosa porque no puedo permitírmela lo digo y ya está quizás el gran aprendizaje que sacamos de la enseñanza de tu propia vida David que todos los oyentes pueden extraer es que por encima de la realidad que tenemos y que tenemos que afrontar hay algo que nos mueve a pensar que esto va a acabar es decir esto tiene una duración y un tiempo y en el momento en el que eso acabe quizás pueda estar 100% tranquilo pero mientras eso dura puedo estar si yo quiero un 70% un 80% un 60% tranquilo lo cual es bastante en la sociedad moderna que es que está tremendamente aquejada de prisa y de desatención con lo cual hay un aprendizaje implícito en tu vida no es tan importante lo que has hecho lo que has vivido hasta ahora como aquello que estás haciendo ahora con tu vida y eso es muy importante sí la verdad que sí y aparte ahora empezamos en el momento de recomendaciones de lectura yo llevo poco tiempo llevo un año leyéndolo y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho de tener otra forma de pensar yo como te he comentado antes de fuera de micros yo soy una persona pues muy activa soy una persona nerviosa soy una persona de culo inquieto y la lectura pues me ayuda a poder controlar esas emociones porque bueno cambiar es como te he dicho antes venimos de fábrica y claro cuando venimos así de fábrica es muy difícil poder cambiar pero sí podemos mejorar y tener mejores resultados y a mí la lectura me ha ayudado mucho ya sea por ejemplo de lectura yo que sé todo relacionado al desarrollo personal ya sea de meditación de mindfulness de tema de titularidad el tema de por ejemplo de coaching de conocerse a sí mismo y por eso por ejemplo te pregunto David dos libros o bueno si puedes tres pero sobre todo dos recomendarías libros que te hayan impactado a ti ¿sabes? y tú creas que puede ayudar a los oyentes esas personas que necesitan un cambio sí yo tengo dos recomendaciones antes de ello quería hacer un pequeño comentario sobre lo que has dicho y me parece muy importante para mí lo bonito de viajar es que uno siempre vuelve a casa y para mí lo bonito de leer es que uno siempre se encuentra en casa cuando una persona lee está desarrollando un proceso terapéutico interno de consuelo de generación de pensamiento de posicionamiento en su sociedad y en su entorno que es fundamental la lectura no solamente es recomendable sino que es absolutamente necesaria y creo que estoy de acuerdo contigo en nuestro tiempo estamos perdiendo algunos de estos valores del esfuerzo que tienen que ver con sentarte delante de un libro y ser capaz de leerlo por completo hay personas que no leen nada en absoluto y son muy sabias esto tengo que reconocerlo pero la lectura aporta herramientas y apoyos bastones pequeñas ayudas para que tu sabiduría se mantenga en el tiempo por lo tanto cuando uno lee está siempre en casa es algo que para mí es clave en función de esto que acabo de decir tengo dos recomendaciones la primera de ellas es un libro que no ha sido desgraciadamente traducido al castellano pero que me parece un libro fundamental una de mis grandes aficiones es el estudio de la antropología y la antropología tribal de Norteamérica me parece fascinante y hay una persona que la estudió muy bien que se llama Kent Nervun y esta persona estuvo estudiando la cultura panindígena norteamericana durante muchos años ha escrito varios libros preciosos algunos de ellos además se han hecho películas y es un tío fascinante y él tuvo un hijo y se dijo a sí mismo que necesitaba trasladarle la gran sabiduría que había aprendido durante todas esas décadas hablando con los grandes sabios indios que quedan en algunas de las reservas norteamericanas y escribió un libro precioso que se llama Letters to my son a father's wisdom on manhood life and love es cartas a mi hijo sabiduría de un padre acerca de la humanidad la vida y el amor y es un libro auténticamente fascinante está editado por varias editoriales porque es un libro que ha tenido buena tirada y que es totalmente desconocido en Europa es un libro que en Estados Unidos ha consumido a la gente y ha leído un montón de personas pero aquí también en Europa apenas lo conocemos y es fantástico Letters to my son de Kent Nervum sería mi primera recomendación sin lugar a dudas es un libro curiosamente en el que no hay ninguna cita todos los consejos que le da su hijo son consejos sobre su propia vida y sobre lo que él ha vivido y habla de la muerte de la vida de la pareja de la amistad de la importancia del dinero donde tiene que estar qué es el trabajo por qué tenemos que preocuparnos o no preocuparnos qué es la paternidad es un libro precioso y hay otro libro que me gustaría recomendar yo me considero humanista es una de las pocas cosas que puedo además de idiota y muy imbécil humanista y hay un gran humanista en nuestro tiempo el profesor Nuzio Ordine es un gran estudioso de la sabiduría sapiencial de la que hemos estado hablando antes y que tanto nos puede servir y ha escrito un libro precioso en la editorial Acantilado tiene menos de 100 páginas se llama Clásicos para la vida una pequeña biblioteca ideal y en este libro él comparte cosas que ha aprendido durante su trabajo como profesor en el que ha entrenado a sus estudiantes en el pensamiento crítico y en esta idea de conocer las diferentes culturas del mundo a través de libros de literatura fascinantes y de filosofía Clásicos para la vida de Nuzio Ordine sería mi segunda recomendación y está editado aquí en España en castellano por la editorial Acantilado pues la verdad es que bueno el de inglés no lo podré leer porque yo la verdad es que el inglés pues es nulo es un inglés tengo que decirte David que es un inglés sencillo y que y que es fácil de leer no es un inglés técnico ni científico para aquellos que nos estén escuchando que se quieran animar es un es un libro que yo creo que hasta incluso para aprender inglés ojo puede ser un libro interesante vale esto lo pondré en la descripción de lo que es el podcast y bueno voy a abrir una nueva sección contigo también así nos puedes recomendar un par de películas que te hayan gustado o películas de estas que no te cansas de ver bueno hay una película que para mí fue clave en mi vida y que cuando me invitaron a dar una charla no dudé en poner un fragmento sobre todo porque hacía menos de un mes que se había suicidado el actor Robin Williams que aparece en esa película Robin Williams al igual que tú que yo y que otras personas ha pasado por estados depresivos y en su caso desgraciadamente no pudo salir de él dio con dio con la muerte y es una historia tremendamente trágica para aquellos que adorábamos la persona de Robin Williams y sobre todo adorábamos su capacidad de hacernos sonreír tú lo has dicho antes la necesidad del sentido del humor tiene películas fascinantes que acuérdate de películas en las que hace de payaso en las que hace de locutor de radio en las que hace de psiquiatra películas en las que hace también de médico y en todas esas películas lo que nos aporta es la visión del sentido del humor aplicada a esas historias de vida que generalmente eran historias reales ha grabado películas preciosas que son un gran legado para la humanidad pero yo destacaría una y es una película en la que aparece Matt Damon y en la que aparece Robin Williams y se llama el indomable Will Hunting y es una auténtica delicia de película porque nos enseña la idiotez que supone ir de listos cuando apenas hemos vivido nada o la tremenda humildad que es necesaria poner en juego para acceder a un camino de sabiduría que tiene que ver con apostar por la mujer que quieres o por el hombre que quieres y tener una vida que tú quieras querer y no que otros te impongan me parece una vida preciosa para recuperar el sentido de las cosas importantes es una película fascinante esa sería quizás la primera película el indomable Will Hunting y luego dentro del mundo de cine hay películas que son históricas que a mí me parece que deberíamos recuperar y hay en concreto una película hoy que está muy de moda los influencers si está muy de moda el dejarnos llevar hay una película que se llama Doce hombres sin piedad y es una película de Henry Fonda y es una película preciosa transcurre en una sala de un juzgado en la que un tribunal tiene que reflexionar acerca de si un chaval negro es culpable de haber matado a a su padre o no o si alguien le ha visto en función del juzgado del juicio que acaba de ocurrir y ese jurado popular que se reúne en esa sala tiene a doce hombres doce personas que están debatiendo sobre la culpabilidad o la inocencia de una persona y en la primera votación no voy a decir cómo acaba la película por supuesto pero en la primera votación sale once votos a favor de la culpabilidad del muchacho uno en contra de su culpabilidad y a favor de su inocencia y la película básicamente se desarrolla en todo el diálogo que tiene ese jurado hasta tener un veredicto final que por supuesto no voy a desvelar y es probablemente una de las mayores obras de arte del cine de todos los tiempos y me parece increíble y hay quizá una tercera me has pedido dos pero te doy una tercera que es Tiempos Modernos de Chaplin es una auténtica maravilla del arte humano y nos reconcilia con nuestra capacidad de reírnos de nuestra propia inbecibilidad en Tiempos Modernos es esta película en la que está trabajando en una fábrica y vemos que Chaplin se mete incluso en las máquinas sale y está totalmente imbuido de esta cultura del automatismo y es un grito al ser humano para que despierte de una puñetera vez y acceda a una vida que tiene sentido han pasado casi 100 años de algunas de estas películas que he dicho sobre todo de la de Chaplin y algunas de las cosas seguimos cometiéndolas igual luego tendríamos que hacer una reflexión importante pues yo voy a recomendar una película que es una película que para mí es En busca de la felicidad de Will Smith que es una película para mí que bueno no me canso de verla tampoco la voy a ver casi pero es una película que te enseña que que personas que viven en la miseria personas que no tienen para ni para él ni para su hijo con esfuerzo y sacrificio se puede hacer muchas cosas y lograr tus metas Relacionando con esa peli que decías que está basada en un caso real está la conferencia de la persona real en la que se basa la película una conferencia a unos alumnos que se están graduando en una universidad de Estados Unidos que te recomiendo que veas y que recomiendo a todos nuestros espectadores que vean y que es una conferencia fantástica en la que el pobre hombre sale al principio diciendo lo siento pero yo no soy Will Smith sé que esperabais que viniera Will Smith a daros la charla pero yo soy la persona real que es más fea y muchísimo menos guapa que Will Smith y es sin duda una peli fantástica es una historia real igual que también digo La vida es bella también una película que para que veas el sentido del humor que estamos hablando después igual que por ejemplo el libro de En busca del sentido de Víctor Flan que trata de la segunda guerra mundial de los judíos de todos los campos de confetraciones que a raíz de todo lo que está sufriendo siempre con buen humor y para el tema digamos que no voy a hacer spoiler pero bueno yo creo que esas películas yo creo que la habrán visto la mayoría de las personas pero es una película preciosa el libro de Víctor Frank en concreto que es el inicio de la logoterapia una de las grandes escuelas de vida de nuestro tiempo es lo que nos reconcilió con la esperanza en el ser humano después de una etapa de absoluto holocausto y barbarie y es más que recomendable desde luego bueno pues aquí introducimos la nueva sección de recomendaciones de películas y bueno David para terminar háblame qué planes tienes de futuro si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo bueno pues el segundo proyecto que he impulsado este tiene muchísimo menos tiempo y está mucho menos maduro y además se nota es Training Days Training Days es una academia del cambio y Training Days punto academy que es la dirección donde todos los oyentes pueden localizar el proyecto está basado en una idea muy básica que es aprender a generar agentes de cambio que sean capaces de incidir positivamente en su vida y en la de los demás y tiene una serie de talleres y además tiene un programa que tiene varias ediciones en diferentes ciudades el programa ha sido testado en varias partes de España llevamos ya bastantes ediciones y estamos ahora impulsando incluso una edición latinoamericana que cuenta con el interés de personas de nueve países en Latinoamérica que están participando en el grupo de diálogo son unas 32 personas que me están ayudando a montar la edición allí y que es muy interesante esa quizás es una de las partes y la otra es borpalina.com que es el proyecto en el que llevo nueve años y que estoy totalmente volcado en él en mi vida diaria y hay un tercer proyecto que probablemente salga a la luz en el año 2021 difícil que salga a finales de 2020 porque quiero dedicarle tiempo a depurarlo y a crear un producto precioso esta es mi definición de un buen libro un producto precioso y estoy escribiendo un libro esta es la gran noticia llevo como un mes y medio dos meses ya escribiendo un libro tengo mucho sobre lo que escribir mucha experiencia acumulada muchísimos cuadernos escritos en sesiones mucha lectura y mucha investigación detrás y en esta investigación el libro va a tratar sobre cómo podemos volver a acercar la vida a las organizaciones y por qué demonios el ser humano se ha convertido en esto que a ti tampoco te gusta y a mí desde luego tampoco me gusta y es una reflexión llena de esperanza no quiero que sea un libro de estos cenizos que habla de que la civilización y el planeta se acaban que en cierto sentido no deja de ser cierto sino que quiero lanzar un mensaje de esperanza a las personas para que sepan qué es lo que nos está pasando por qué nos está pasando y cómo podemos revertir esta situación este es el tercer proyecto en el que estoy este es uno de los proyectos más ilusionantes en los que me he embarcado porque yo que soy un gran lector pasar a ser un escritor que publica es algo que me llena de orgullo estoy todavía en la fase de redacción empezaré la búsqueda de editoriales aunque tengo varias que me tentaron en su día pero empezaré la búsqueda de editoriales cuando ya esté más tranquilo y el libro vaya estando más finiquitado pero creo que va a ser un gran impulso en nuestra sociedad de verdad que lo creo estoy trabajando muy duro en él para que marque la diferencia pues me alegro mucho la verdad que por el el tema del libro con tu forma de pensar la verdad que se tendrá mucho éxito seguro y hoy en día hace falta todos estos vamos personas como tú porque tengan esas ideologías y que quieran cambiar la forma de pensar de las personas que hoy en día tenemos que es bastante negativa y bueno y dónde podemos contactar contigo David pues mira me manejo en dos redes sociales profesionales que son Twitter y LinkedIn la forma más rápida de contactar conmigo es a través de arroba borpalina v-o-r-p-a-l-i-n-a en Twitter también tengo perfil de LinkedIn en todos ellos en estos dos interactúo con la gente bastante a menudo y me mandan mensajes y luego tengo un correo directo en el que me puede contactar aquellas personas que quieran que estén en cualquier proceso de cambio que estén abordar cualquier reto que es david.criado arroba borpalina punto com y yo creo que con estos dos puntales la parte de redes sociales y la parte de correo yo creo que se me puede localizar fácil aparte si pones David criado en Google siento mucho decir que hay mucha traya ahí detrás y puedes seguro encontrarme en alguno de los sitios que aparecen si estoy fe en ello bueno pues digamos esto lo pondré todo en la descripción de lo que es el episodio del podcast si quieres añadir algo más pues mira tengo que agradecerte David esto es un llamamiento personal que quiero hacerte a ti a título individual quiero agradecerte el ejemplo que representa tu historia y todo lo que estás haciendo por el bien de los demás creo que hoy en día necesitamos este tipo de actitudes y la verdad es que me siento tremendamente honrado y tremendamente contento de que hayas decidido que participe de este proyecto tuyo a través de esta entrevista lo he pasado genial y simplemente quería agradecértelo de todo corazón muchas gracias David y muchas gracias por estar en siempre motivados me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor muchas gracias a ti damos por finalizado la entrevista de hoy muchísimas gracias por colaborar en siempre motivados ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo muchas gracias por todo y como digo siempre hay que estar siempre motivados smile play some fun and live the life without any fear de recibirte de nuevo